Inbabura, Azuay y El Oro, las actividades se van normalizando de a poco. El transporte urbano se regulariza y se despejan vías para el abastecimiento de productos. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, declaró el estado de emergencia en la capital Azuaya. William Young resume lo que ocurre en estas zonas. La provincia de Inbabura, en el norte del país, es una de las primeras en retomar la calma y reabrir sus carreteras de forma definitiva, tras un acuerdo con los dirigentes de los gremios transportistas. El gobernador Álvaro Castillo confirmó que eso permitió evitar desabastecimientos, principalmente en la ciudad de Ibarra. Esto era lo que necesitábamos, que los transportistas que guardaron sus unidades en sus casas, pero salían a bloquear las vías con piedras, con palos, con todo lo que encontraban, hoy se encuentran libres las vías para circular en el sector urbano y podernos conectar con los cartones vecinos. Azuaya es otra de las provincias que intenta normalizar sus actividades comerciales y de transporte. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, declaró el estado de emergencia en su ciudad y advierte con sancionar a los responsables del caos en la capital Azuaya. Para mitigar, resguardar, proteger y recuperar los bienes públicos y sobre todo garantizarle a la población la adecuada atención de los servicios que nosotros generamos. Esta mañana no hubo protestas, por lo que brigadas de voluntarios y personal municipal limpia las zonas afectadas por los manifestantes. Mientras que en la provincia de El Oro, desde la noche del miércoles, pudieron desbloquear las vías cerradas por las manifestaciones. En estos video aficionados, se ve el paso de un convoy de tanqueros de combustible y camiones con alimentos hacia Machala, custodiados por militares. La mañana de este jueves, miles de personas participaron en una marcha por la paz en el centro de Machala para rechazar las violentas manifestaciones y retomar las actividades productivas. Estamos marchando por la paz para que haya libertad para trabajar, que haya tranquilidad. Nuestra ciudad y nuestra provincia es una de las más forjadoras de trabajo, es una de las más productivas del país. En Guayas, la gobernación confirmó que el 95% de las vías está despejado para la libre circulación de productos y transporte de personas.